¿Te depilas así o a lo natural? Yo me depilo siempre Porque... Depende de dónde Bueno, sí, igual O sea Sí, en todos lados Menos en las cejas, en las cejas me depilo así Con cuidado Te me lo demandé por hacer Sí, es de... Pero no pica A ver Depende cuando Cuando lo cortas Si tú te afeitas Tienes que afeitártelo bien Primero En sentido contrario Luego para un costado Y luego para el otro costado Nunca en sentido contrario al crecimiento Y si no, puedes utilizar Una máquina de cortar pelo Pero que tengas exclusivo para eso, por favor Y queda cortito, suavecito O sea, está bien Y luego está la opción de la depilación definitiva Bueno, decían si te depilas Tienes más riesgo de infecciones Si tienes una buena higiene Estás cuidado O sea, el vello sirve para algo Obviamente, chicos Evita que Especialmente en las mujeres Sirve como barrera Pero tampoco es para tener una jungla ahí Porque recuerden que En cancha con un pasto corto La pelota rebota mejor Eso Siempre recuerden eso Existen anadillas Y además cuando es muy largo También beneficia el crecimiento De cierto tipo de hongos Así que con cuidado, chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video